La maestría en gestión educativa del IAEN es una oportunidad para formarse como un profesional competente y comprometido. El gestor egresado de este programa es ante todo un líder de su propia institución, pero también un referente para su comunidad. Promueve la interculturalidad, la planificación participativa, usa significativamente lo pedagógico y lo tecnológico y todo lo aplica de manera contextualizada a las necesidades de su comunidad. Será un gusto recibirlos y que ustedes formen parte de la Universidad de Postgrado del Estado.